Para completar la misión de destruye estructuras con un rifle explorador E11, tenemos que aterrizar en cualquiera de las ubicaciones que les estoy mostrando en este mapa. Cuando estemos en una de esas ubicaciones, tenemos que entrar a una de estas tiendas y encontraremos este tipo de cofres con los cuales interactuaremos. Nos entregará el rifle explorador E11, y después lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a un lugar en donde haya muchos edificios o estructuras y comenzar a disparar a las estructuras para destruirlas. Cuando hayamos destruido un total de 15 estructuras, ya nos estará contando la misión. Espero que este video les haya sido útil.